Así sentimos todos, así sentimos todos, a nuestro México en la piel Como una mirada hecha en sonora, resida con el mar de consomé Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México a la piel Como el vente quita de esta tierra, como una vida en Tioquilatán No vas a bien, no vas a silar o no, ahora te quita en Tioquilatán Así se siente México, así se siente México, así como nos da esto a la piel Así te pueblas México, así te sabe México, así se lleva México a la piel Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía de San Miguel O remontar el cerro de la silla, si se lleva México a la piel Como acompañarse con mariachi, para hacer llorar esa canción Que el sur se toca con mariachi, y en el norte con acordejo Así se siente México, así se siente México, así como nos da esto a la piel Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México a la piel Como el vente quita de esta tierra, como el vente quita de esta tierra, como la vida en Tioquilatán Con la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel Como el vente quita de esta tierra, como el vente quita de esta tierra, como el vente quita de este Así se siente México, así se siente México, así como las áreas por la piel, así te mueve México, así que está México, así se lleva México en la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!